Ahora cuéntame, o sea, tu trayectoria en Barcelona, ¿qué fue la experiencia más grata que tú tuviste de tu pase por Barcelona? Los títulos, las finales. ¿Qué tal la final con Vasco? Linda, pero no pudimos plasmar totalmente el resultado porque perdimos la final. Y una final no se juega, yo escuché eso, se la gana. Y perdimos, entonces nadie se acuerda del segundo lugar, siempre se acuerda del que quedó campeón. Así es. Y más aún, Barcelona había sido el único equipo que había llegado en la final, nuevamente. Entonces íbamos a quedar en la historia. Y no pudimos cumplir, eso es algo frustrante también. Pero es lindo haber llegado allí, a esa instancia, haber dado alegría, haber unido al país. Estábamos conversando que después con Liga también sucedió algo similar. Ahí yo siento, por más que me digan, no, yo soy hincha de Quito y yo quería que pierda el Liga. O yo soy hincha de Melec y yo quería que pierda el Barcelona. Mentira. En el fondo sabían que ellos estaban haciendo fuerza para que un equipo ecuatoriano consiga algo importante. Y si nos ponen al revés, yo creo que gente de Liga también va a ser hincha del equipo que esté jugando, así sea el Quito, el Barcelona, el Melec, para que consiga algo por el fútbol ecuatoriano. Eso también nosotros lo sentimos, el apoyo del país. Y verdaderamente las veces que lo más grato que vivió con Barcelona es eso, los títulos. Hubo algo, un sabor agridulce también, ¿no?, de defender la categoría. También tuvimos momentos muy duros de vivirlo, pero al salvar la categoría también nos sentimos gratificados y contentos. Ahora, antes de ir de tu pase a Barcelona a Las Ogues y que se nos vaya la idea, quiero preguntarte, ¿qué tal la final en el Estadio de Vasco, da Gama, versus la final en el Maracaná con el Fluminense? Yo creo que, si bien es cierto, vivimos una situación incómoda porque llegábamos y nos movieron el bus, situaciones que se veían hace años, ¿no?, que querían ganar con prepotencia, metiéndonos miedo y todo. Pero la final se vio linda también, pero el estadio como que no tenía tanta historia como el Maracaná. El club es uno de los importantes en Brasil, pero básicamente lo que me llamó la atención ahí al salir, como un estadio pequeño, no como el Maracaná inmenso, lanzaron unos juegos pilotécnicos que como los que los teníamos aquí en la oreja. Eso nos estremeció a todos. Sentimos un poco, yo sentí un poco de temor ahí por estar en esa situación. Era el partido de ida recién, pero linda de vivirla. Yo creo que también uno saca buenos recuerdos de esa final. Comparar es medio complicado a veces, comparar más aún cuando son dos instituciones diferentes. Pero yo creo que al llegar a una final es final y fue linda y muy bonita disfrutarla. Ahora, ¿cómo te sentiste tú anímicamente cuando, no te voy a preguntar las circunstancias, pero cuando saliste de Barcelona y fuiste a las Oves? ¿Cómo te sentías tú anímicamente? Quizás sentías que se te estaba acabando el tiempo. ¿Qué pasó contigo? Sí. Tu autoestima como golero. Muy duro. Una situación muy dura que yo pensé ya no jugar más. Uno escucha tantas cosas y que si no estás fuerte de cabeza, no tienes la personalidad mental y la mentalidad fuerte, te crees. Si no estás bien rodeado de familia y de personas, amigas que creen en ti y te dan un criterio coherente, tú también las crees, las otras cosas que dicen. A mí me dijeron de todo, que ya estaba viejo, que estaba acabado, que ya no servía. ¿En cuántos años estabas? Sí, eso fue en el 2005. Creo que tenía 34, 35 años. Entonces, yo verdaderamente le dije, es la verdad, yo no puedo. Justo fue un partido con Almeo que tuve la culpa de dos goles y después, bueno, vinimos a ver con Liga, que desgraciadamente fue ese partido de la viola, que nos agredimos mutuamente. Pero yo después de ese partido con Almeo ya había tomado la decisión de salir de Barcelona, ya se veía venir porque mi compromiso era de quedar campeón y ya no pudimos cumplir esa promesa. Y si no quedamos campeón ya éramos muchos años de no hacerlo. Entonces, a mí me siento culpable, partícipe, no responsable total, pero sí partícipe con mi responsabilidad de no haber podido lograr el título ya muchos años. Y en ese momento eran que los 10, 12 años. Entonces, ya había dado mi punto de vista de irme. Pero aparte de eso, me dieron todo este tipo de cosas. Algunas personas que uno lo cree, dice, chuta, será verdad, ya no sirvo, me retiro, no se desmotiva. Entonces, yo ya dije, hasta aquí juego al fútbol. Yo ya realmente no sirvo internamente, lo dije, ¿no? Lo sentía, le decía a mi esposa, será que yo ya he llegado el momento de decir hasta aquí nomás, esto es una prueba muy fuerte. Y yo no quiero sufrir, no quiero hacerlo sufrir a ustedes, mejor ya quedémonos ahí. Y yo estaba decidido a dejar de jugar. Fueron momentos muy difíciles, muy duros. La forma de que salí de la institución también me dolió mucho, porque no vino ni siquiera ningún directivo a decirme, bueno, que te vaya bien, más que sea. No sale por aquí, que la puerta de entrada, la puerta grande de Barcelona, si no me tocó salir por la puerta de atrás. Entonces, eso también me dolió mucho. La institución no tiene nada que ver ahí. Más bien, yo sé que le debía en ese momento, y por eso tomé esa decisión, de irme, que venga otro y lo intente, y ojalá lo pueda lograr. Hasta el momento no lo han hecho, pero eso me deja indirectamente un poco más tranquilo de saber que no era el único culpable. Ahora, ¿cómo te fue en el Azogues? Yo fui, no hice una buena pretemporada, ya casi fui a iniciar el torneo, insistencia de una persona que confió en mí, que fue Carlos Sevilla, que me llamaba y me llamaba, y yo decía, déjame pensarlo, déjame analizarlo. Le daba las vueltas al asunto porque realmente estaba muy desmotivado, no quería saber nada de fútbol. Él me proponía, ven, intenta, prueba, si te motivas, te quedas, si no te vas, nada más. Otra cosa que me llamaba mucho la atención, para no aceptar, era que iba a estar distante de mi familia, porque allá no hay un colegio ciclocosta en Azogues, y no me los podía llevar a mis hijos, a mi esposa. Y nunca nos habíamos separado, a Colombia fuimos juntos, en Guayaquil vivimos siempre juntos, entonces yo soy bien pegado a mi familia, a mis seres queridos, a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos. Y eso conllevaba a que yo vaya a estar un poco distante de ellos. Eso también me impedía tomar una decisión, hasta que, bueno, provocado por mi mamá, por pedido de ella, por pedido de mi esposa, de mis hijos mismos, que me dieron el aval. Y me dieron, anda papi, y demuestra que realmente todavía tú puedes jugar. Y esas son palabras que a uno lo marcaron, ese apoyo, ese respaldo, esa confianza. A uno lo motivaron mucho. Me fui, me fui comprometiendo. La ciudad es espectacular, desde un primer momento me apoyaron, me hicieron sentir cómodos, me hicieron respaldar, me respaldaron totalmente desde el inicio, mis compañeros iguales, cuerpo técnico. Entonces, poco a poco los directivos iguales, el alcalde era el presidente, me dieron todas las comodidades. Vivía tranquilo, un poco distante, pero ahí los aviones, entonces iba a Cuenca, casi dos, tres veces por semana me iba a Guayaquil. Y me entendían, me entendían mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, sabían que me iba a entrenar bien, pero poco a poco yo siempre me iba a estar pendiente en mi familia. Entonces, eso me dieron esas facilidades. Y ahí, y ahí comenzamos, armamos un muy buen equipo, peleamos hasta el último, la clasificación de la Copa Libertadores, que hubiera sido histórico para las OIs.